... Bueno, Rafaelina, aunque quizás seamos poco, pero estamos gozándonos de San Antonio y muchas personas de los Miami Heat están sufriendo porque tremendo juegazo el día. Como Nabel de la Rosa, ¿verdad? No quisiste decir el nombre, pero... No, no, no. Y San Carlos también que perdió. Bueno, veamos qué nos dice Ida Alfonso Ureña sobre esta y otras informaciones deportivas. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas. Ayer el equipo de los Spurs de San Antonio implantó un récord en tiradas de tres, un récord para las finales, pero lo más importante es que los Spurs consiguieron la localía de la casa al derrotar a un Heat de Miami que se vio en ocasiones con unos hippie-cute formidables, pero no pudieron con un Spurs que puso, impuso el ritmo de juego. Y en el baloncesto, por lo regular, el equipo que impone el ritmo es el conjunto que al final saca la mejor parte, la victoria. En San Antonio, Tani Green anotó siete de los 16 triples de San Antonio, un récord en la final, mientras que Tim Duncan totalizó 12 puntos y 14 rebotes para que los Spurs derrotaran 113 por 77 al Heat de Miami y tomara la ventaja 2-1 en la serie. Green totalizó 27 puntos, Gannick aceptó seis triples para añadir 24 unidades. San Antonio ahora tiene nuevamente la localía de la casa. En Miami, recién llegado de la lista de lesionados, Giancarlo Stanton, ante un cuadrangular en dos carreras en el octavo episodio para guiar a los Marlins de Miami a un triunfo de 5 por 4 sobre los cerveceros de Milwaukee. Giansegura se fue de 4-2 con una carrera anotada. Carlos Gómez se fue de 4-0 con una anotada. Anabisa Ramírez se fue de 3-0 con una empujada. Y Willie Peralta se fue de 1-1. Por los Marlins, Marcelo Zuna se fue de 4-1 con una anotada. En Chicago, José Bautista conectó un cuadrangular en la novena entrada y Ryan Davis anotó con un lanzamiento descontrolado en la décima entrada para guiar a los Azulejos a una victoria de 7 por 5 sobre las medias blancas de Chicago. Melky Cabrera se fue de 6-1 con una anotada. José Bautista se fue de 5-1 con una anotada y empujada. Y el gran nación se fue de 4-2 con una anotada y dos producidas. Comienzan las vacaciones y definitivamente comienza también a calentar el asunto del béisbol de invierno. En los próximos días se esperan unas importantes, muy bien, unas, no dije una importante información, sino varias informaciones con relación al próximo torneo de béisbol en donde se van a registrar algunos movimientos, pero muy, muy interesantes. Presten atención. Esto es lo que tenemos. Continuamos. Bueno, estaremos pendientes de esas informaciones. Ya nos dejó enseño de preguntas, pero vamos a ver qué pasa. Así es. Bueno, ahora continuamos con otras noticias. Es que la Confraternidad de Pastores Evangélicos de la provincia Sánchez Ramírez dijo que junto a un grupo representativo de profesionales, estudiantes y dirigentes sociales seguirá trabajando para lograr que se establezca una dependencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esa provincia. Pastores se están identificando con los diferentes proyectos de desarrollo de nuestra provincia. No estamos ajenos a lo que está pasando, sino que queremos ciertamente que ustedes cuenten con nosotros en sus opiniones individuales y personales. La decisión que ha tomado tanto el presidente de nuestra república, junto a nuestra ministra de Educación y al rededor de la UAM, el traer aquí a la provincia de Sánchez Ramírez, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vemos que va a ser un gran progreso y que muchos jóvenes de nuestra provincia se han edificado sobre el pan de la enseñanza. Según reportó el corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, a juicio de los pastores con la instalación de la extensión se beneficiará a miles de jóvenes que lograrán alcanzar un título universitario. Bien, amigos, el joven que ven en pantalla de nombre José Luis López, de 40 años, está desaparecido desde el pasado día 7. López reside en la calle Francisco del Rosario Sánchez, del mercado nuevo de esta capital. Si tiene alguna información sobre su paradero, llame al 829-305-8980. Y también está desaparecida la joven que ya verán en pantalla a continuación, de nombre Taisha Manuela Espinal Reyes, de 18 años de edad, residente en San José de las Matas. Si tiene alguna información sobre su paradero, llame al 849-654-0816. También puede llamar al 809-871-4974 o dirigirse al destacamento más cercano. Bien, Ari, amigos televidentes, veamos qué nos tiene hoy y nuestra compañera Inmaculada en el mundo del arte y los espectáculos. Uno de los segmentos más esperados, Inmaculada. Muy buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y para hoy les hablaremos sobre la nueva película de Fran Peroso. También la presentación que tendrán Joel y Brandi aquí en República Dominicana y la supuesta separación de Wisin y Yandé. El actor dominicano Fran Peroso se estrenó como productor al presentar la película Quien Manda, en la que comparte protagónico con Nasla Bogal y que dirige el cineasta Ronnie Castillo con un guión escrito por Daniel Aurelio. Peroso dijo que se trata de una comedia romántica que nació como fruto del reality de la calle al cine. El estreno está pautado para el próximo 15 de agosto y en la cinta actúan además Kukin Victoria, Miki Montilla, a Mauriz Pérez y a Kari Endo, entre otros. El dueto Borica, Joel y Brandi, Amara la Negra y Mozart la Para serán los artistas del género urbano que se estarán presentando en el Autódromo Móvil 1 de la Avenida Las Américas durante el Gran Premio de Autos y Motos 2013 a celebrarse el 6 de julio a las 8 de la noche. La representante de los reguetoneros Wisin y Yandel negó que el famoso dúo se vaya a separar. Y es que después que Yandel hiciera el lanzamiento de su nuevo sencillo Hable de Ti, los rumores de separación volvieron a aparecer en los medios. Se recordó que hace unos 10 años Yandel sacó un disco en solitario titulado Quién Contra Mí y Wisin sacó el suyo, El Sobreviviente. En esa época la gente también pensaba que se habían separado pero ellos nunca dejaron de hacer shows juntos. Yby Queen, de 41 años, anunció que está embarazada. La reguetonera boricua dijo que comenzó a sentir náuseas en medio de su gira de conciertos y al hacerse una prueba de embarazo descubrió que será mamá. El padre del futuro bebé es la pareja de la cantante, el coreógrafo puertorriqueño Xavier Sánchez, de 32 años. Yby Queen se estará presentando en el país el próximo 20 de julio en el aniversario de Telemicro en el Estadio Olímpico. Y con esta información nos despedimos. Por el día de hoy será hasta mañana. Permita Inmaculada, muchísimas gracias por esas informaciones. También nosotros nos despedimos por esta tarde, pero recordándoles que mañana nos encontramos a las 2 de la tarde. También síganos en Twitter arroba Lina Bisono y arroba guión bajo a guión bajo dejado.